Me cuesta decirte, doctor, que tenemos confianza, pero es así. Nos tocó unos temas muy, muy, digamos así, amplios, y con una persona que vos trabajas mucho en esto, te ha costado mucho poder sintetizar. Pero bueno, quedamos allá con otro tema que es impresionante. Estamos en la cultura de la imagen. Hoy se habla de imagen en todo momento, lo que es el internet, lo que es la televisión, lo que es continuamente fotos, lo que es continuamente filmaciones, y todo va con la cultura de la imagen y del modelo. Y bueno, aquí colocais una adicción. Sí, hasta se han diseñado instrumentos como el Photoshop, por ejemplo, para mejorar la imagen que transmitimos. ¿Cómo saldremos nosotros? Rubios, morochos. He escuchado una expresión que es bastante común, que dice que el hombre es como el oso, cuando más feo es más hermoso. Firmado, el oso. Con esto se ejemplifica como uno, a veces sin demostrarlo, sin quererlo, siempre busca el parecerse mejor en cuestión de imagen. Eso era antes, ¿sabes qué? Jorge, en el hecho de que he escuchado ahora, dice, esa es la imagen del hombre robusto, más digamos así, no bruto, pero en cierto aspecto naturalmente, como que mostraba, es ese hombre. Pero hoy tenemos el metro, ¿no? El hombre metro, es decir que si pinta sus uñas, se arregla como si fuera más de forma de vida. Ese es un ejemplo de cómo la sociedad coloca modelos, modelos, ¿no? Verdaderamente perniciosos, ¿eh? Porque incluso la categorización, la importancia que le concede la sociedad o, obviamente, uno no se va a presentar desalineado para buscar un trabajo. Sí. Sin embargo, hay sugerencias de determinadas cosas para hacer que la imagen de uno sea verdaderamente como más vendedora, como más atractiva, cuando en realidad lo que importaría es el contenido, ¿no? Sí, 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 sí. Si no el envase. En ese sentido, y hablando de cómo a veces el querer parecerse mejor se convierte también en un atrapante para nosotros. Exacto. Y es una adicción. Debo reconocer, no lo encaramos en el tratamiento en la escuela de recuperación porque están superados por otros elementos, pero que son más gruesos. Pero ¿cuántos, por ejemplo, no han recurrido al alcohol para tener el coraje de decir cosas, para sentirse más corajudo o para hacer cosas que sin un elemento que los disfraza no se animarían a hacer? Y en esto también va el tema de la imagen personal. Bueno, hay algunos otros aspectos, y hablábamos de la ambición de parecer como que uno está ostentando poder, como ser el atavío, la vestimenta, digamos, el coche o un montón de cosas que no está malo tenerlos, pero que no se deben transformar en ningún momento en un condicionante de lo que queremos tener para parecer lo que en realidad muchas veces no somos. Yo digo, ¿cómo esto de la cultura de la imagen distorsiona? Y tiene que ver justamente en paralelismo con el pecado, el resultado del pecado. Es decir, cuando el pecado entra, a donde entra destruye, mata. La consecuencia del pecado es muerte. El hecho es que como la cultura de la imagen distorsiona, digamos así, actividades sanas, el ejercicio físico, ¿no? Es decir, el ejercicio físico, digamos así, junto con la cultura de la imagen, lleva distorsiones totalmente desubicadas. Yo recibo permanentes consultas cuando nosotros sugerimos como uno de los remedios verdaderos la actividad física. Y entonces la gente quiere el gimnasio, los fierros, aquello que modelen. No está mal querer bajar la pancita, entre comillas, ¿no es cierto? Pero aquello de tener una imagen atractiva, es decir, que la gente que nos mira se interese más por la forma, se convierte justamente en un elemento esclavizador de quien lo practica. Hoy lo que se llama vigorexia, que es una adicción que está constituida justamente por los recursos exagerados de la utilización tanto de gimnasia como de bebidas, como de suplementos, como para tener una imagen aparentemente más poderosa desde el punto de vista de la fuerza y del desarrollo. Constituyen una de las adicciones con las cuales hay que trabajar porque quien la padece demora, por no decir, nunca reconocería que la está padeciendo. Ahora yo digo, doctor, como el tema es la cultura de imagen distorsiona esto de la educación física en el sentido de cómo algunas veces las personas se olvidan de que somos algo holístico, ¿cierto? Mente, espíritu y cuerpo, y entonces allí solamente la cultura de imagen trabaja solamente sobre lo que es el cuerpo y no en los otros aspectos. Yo también estoy pensando en lo que es la vestimenta, la cultura de imagen, cómo distorsiona también el hecho de la vestimenta, resaltando aquellas cosas que justamente Dios dice, no, escondamos eso y resaltemos aquello, lo que es el adorno interior, no el adorno exterior, sino el adorno interior, que es, digamos así, un carácter a la imagen divina. Ciertamente yo haría hincapié en algunos aspectos de determinadas generaciones y no estoy haciendo un juicio de valor, pero sí hablando a propósito de la imagen, como son, por ejemplo, las tribus urbanas, como han sido la generación de los hippies, y como han sido muchas otras, y reitero, no hago hincapié en la filosofía de lo que podríamos hablar mucho, pero el aspecto externo era lo que tenía que configurar, tenía que parecer que eran porque tenían tal característica, y por lo general el desalineo era justamente una de las cosas sobresalientes. De modo que esto, el aspecto externo, y esto sucede en comunidades que a veces creen que están exentos de eso, en la propia iglesia sucede esto, es decir, cómo nos parecemos, a mí me parece muy bien, por ejemplo, ponerse lo mejor para lucir ante el Señor. Claro. Pero a veces... Es un principio, ¿cierto? Fundamental. Uno de los tantos principios que Dios presenta en lo que es el vestir, la imagen que damos. Ahora yo me preguntaría muchas veces, estamos muy bien vestidos, entre comillas, por fuera, pero ¿cómo vamos adentro a presentarnos ante el Señor? Por esto no hay que, digamos, dejar de asociarlo a que la imagen externa debe tener en cuenta siempre la imagen interna. Dios no mira las apariencias, sino que Él conoce el corazón, de modo que si nosotros estuviéramos más preocupados por tener una imagen que a Dios sea agradable, nos despreocuparíamos, dentro de lo correcto, de lo que es la imagen externa. Es decir, un extremo sería tapar nuestro vacío con una imagen y lo otro sería no tener, justamente no preocuparnos por la imagen cuando es un resultado, es un fruto. Por eso allí la Biblia presenta principios, lo tengo allí en 1 Timoteo y en 1 Pedro dice allí tres principios, dice de coro, pudor y modestia y habla allí, cierto, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 10 y luego dice con buenas obras, dice cómo corresponde, un sentido común, habla allí, dice las buenas obras como corresponde a todo hijo de Dios en la santidad. Y entonces sí, te escucho. Sí, que Pedro también en el capítulo 3 dice que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas y esto hay que entenderlo correctamente porque no significa irse al extremo del total desalineo por afuera. De modo que creo que sin el auxilio del Señor es imposible conseguir cosas. Del mismo modo que para leer la Biblia lo primero que hay que hacer es pedir la inspiración del Espíritu Santo para agradar al Señor haciendo lo que a Él le agrada, tenemos que pedir también primero en oración la presencia de Él en nuestras vidas. Porque cuando, como decíamos, si el fruto del Espíritu son todas esas cosas tan agradables como menciona Galatas 5, 22 y 23, se puede inferir que cuando no están en nosotros esas cosas, el Espíritu no está en nosotros. No está en nosotros. El autor menciona allí en el día viernes, si ustedes me acompañan, una frasecita muy linda, una cita y que también tiene que ver justamente que dice las pequeñas zorras echan a perder cierto la cosecha. El hecho dice allí, las palabras y las acciones testifican claramente lo que hay en el corazón. Y yo lo que voy es, voy de vuelta, pequeños actos, pequeñas aperturas, tanto allí, cierto, de alguna adicción como el alcohol, cierto, el tema, algunos elementos químicos, cierto, las drogas, el cigarrillo, el tema es la pornografía, esto acá que de repente, si bueno, qué sé yo, una cadenita o algo externo que tiene al fin y al cabo, son pequeñas cositas que van presentando, cierto, o allí colocándonos ataduras y nos van llevando a una, a otra, a otra y el enemigo es bien sabio, bien astuto, ¿no? En saber cómo atarnos y cómo ligarnos para luego entonces no poder salir. Un ejemplo para tener presente en esto de la astucia del enemigo es que las drogas naturales, llamándola de alguna manera así, necesitaban un tiempo de consumo para ir instalando la adicción. Hoy las drogas de diseño, el caso del porro, uno de los ejemplos, es decir, con el primer consumo ya lo convierten a uno en prisionero. Qué barba. Es decir, que el enemigo está actuando de una manera tremenda, con más razón entonces tengamos, tengamos cuidado, cerremos toda puerta. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, a ustedes. Al equipo técnico, a ustedes y oremos. Dios puede quebrar y tiene el poder para quebrar justamente todas esas ligaduras y llevarnos a la libertad que Él tiene preparado para cada uno de nosotros.